Música Queridos amigos reciban la bienvenida a una nueva emisión de los titulares del diario Panorama una antesala a las informaciones que usted podrá leer este miércoles en nuestra edición impresa quien nos acompaña Alberto Barbosa y los invita en este recorrido informativo La vino tinto se enfrentará este miércoles a partir de las 6 de la mañana ante la selección de Japón en un amistoso en el que Venezuela busca olvidar el amargo capítulo ante Chile y prepararse para los próximos juegos de eliminatorias En la redacción de Panorama realizamos una antesala al juego de Venezuela Nuestros periodistas Humberto Peroso Suárez y Nelson Paz analizaron las fortalezas y debilidades de ambos conjuntos Visita nuestra página web www.panorama.com.be para que no pierdas detalle de esta previa al encuentro Pensando no solamente en el partido amistoso contra Japón sino también en lo que viene de eliminatoria contra Perú y Paraguay Ese tema de la concentración es fundamental Sería una oportunidad ideal para que él pruebe jugadores Trate de variar la oportunidad de todos los jugadores que puedan ver minutos El presidente de la República Hugo Chávez encabezó este martes un consejo de ministro desde el Palacio de Miraflores donde se refirió a temas sociales de presupuestos y de salud Anunció la inauguración del Hospital Pérez León en Petare, Estado Miranda y un centro médico de alta tecnología en Carabobo El candidato presidencial de la oposición Enrique Capriles informó durante su visita a los Valles del Tui en Miranda que este miércoles a partir de las 9 de la mañana recorrerá nueve pueblos de los municipios de la subregión Perijá del Estado Zulia Los restos de Felipe Pirela, el llamado bolerista de América serán trasladados al Panteón Regional en actos que se realizarán el próximo 2 y 3 de septiembre luego de ser aprobados por unanimidad en la sesión solemne de este martes del Consejo Legislativo de Zulia Conozca este miércoles en acción a las celestiales voces que conforman el coro Ángeles Especiales quienes vendrán desde la vela de coro para ofrecer un recital este miércoles en el Centro de Arte Lía Bermúdez en Maracaibo Este miércoles le presentaremos en a fondo un reportaje que narra la historia de Chicharra el payaso con más trayectoria del circo de los hermanos Valentinos y quien posee una gran virtud, contagiar de alegría En conmemoración a los 35 años de la muerte de Elvis Presley este miércoles los invitamos a leer en a fondo un perfil sobre el legendario cantante norteamericano quien con sus temas desató la euforia en el público juvenil vea en nuestra página web el especial que hemos preparado sobre la histórica estrella de rock un hombre identificado como... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video